ser querido, ¿verdad? Y hoy dedicamos este tema para alguien, usted dedíquese a algún familiar a algún primo, hermano, paisano a su abuelito, a su mamá, a papá, a alguien que haya perdido no sé, pero un tema en especial que yo le digo a mi santa madre, a la señora Hortensia Vélez Flores, a los más altos del cielo y para todos nuestros grandes hermanos que salen del cielo y desde ya seguro que nos escuchan, vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo Masterboy 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 Este tema lleva por nombre, escucha lo que dice se llama y se titula Allá en el cielo, disco nuevo Tema nuevo Welcome Vamos a verla Escucha Para ti Miguel Martínez A los más altos del cielo Para Alfredo Vélez Sonido Masterboy Y indícaselo a algún ser querido a la pista, vamos a verla Masterboy Allá en el cielo Quejeron dos escatos Guamantra Huelvo San Pablito Z Y en ese ser niño sin cerebro Para Alfredo Mel Para chamacos de la 19 Masterboy Chachoki, chango, boxer, cayuco Para Gera Ese mamado, Shakira Duane, maro, chan, brusli, miyagi Tamara, huevo, tabo y pedro Para polla ¡Vamos! ¡Esa no! La banda de Huacán, traviesos boys Para mi amor al güero Manolo y Miki Para Bich Para Bich Para Caches Héctor Insel Presas que presas zorra Su amor no a mí Amor, amor, amor Esta noche la famosa Pocoyo y su amor Luis ¿A tú eres Luis? Contigo va Servón Y dice Que bailen la Pocoyo ¿Saben? Hermana Sonidera, hermanos Quintana Siempre más Servoy en Hielo TV Entre tumbas y esqueletos Cuando toca más Servoy Todos se quedan quietos Todos chamacos de Callejón Malditos atrevidos Bandas unidas O más destruidas Pobrecidades niños Zamboré con guerros de corazón Allá en el cielo Un tema nuevo Chécala en internet No, no, no Masterboy Vamos a ver La hermana Sonidera Hermanos Quintana Jefe con Miguel Anjos El amigo Litros Esta noche La música nueva Soñadores Cumbia Esa noche en vivo Y en directo En vivo La hermosa Nelly López Sí señor Pero qué sabor Yo la vi primero Dice Soy nada más Servoy 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 Tú y usted No, no, no Para no volver Porque al cielo Le faltaba un ángel Eres tú Eres tú Te fuiste Entre luces y bocinas Si ya no voy a dar Entre luces y bocinas Entre luces y bocinas Entre besos y caricias Gracias amor para Cori y Eduardo Siempre con más Servoy Escucha Tú no deberías ver En el cielo Algún día Nos volveremos a encontrar Nelly López Soñadores Cumbia Allá en el cielo Dedícaselo Algún ser querido No, no, no Todo el amor Que se ocupa Felicidades bien este programa Bienvenidos hoy Resposta muchica Como una flor Welcome